Ah, Xbox Deepa de Keep Items, sí, perfecto, vale, creo que ahora debería estar bien, a ver Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vale, a ver, entonces ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Destruiste a las malvadas criaturas que rondaban el templo y despertaste a la sabia, pero aún hay otros sabios que necesitan tu ayuda, para poder despertar a los otros sabios debes volverte Estoy dibujando un personaje con ayuda de streamers, ¿tú qué le pondrías? Puedes añadirle lo que quieras Ah, qué buena idea, añádele una megacola furro, una megacola furro, muy peluda y larguísima Debes viajar a las montañas, bajo el agua y a través del tiempo Si quieres volver a tu época original, regresa ¿Ves cómo puedo ir para atrás el tiempo? Y vosotros diciéndome que era la cosa del mayor Haciendo esto viajarás el tiempo siete años atrás, claro, do Vale, pero esto de momento no me hace falta, ¿no? Llegará un momento en el que tengas que regresar aquí rápidamente Te enseñaré esto para cuando ese momento llegue La canción que te regresará al templo del tiempo El preludio de luz ¿Y por qué no me lo enseñas ahora, cerda? ¿O cerdo? Ah, sí, sí, que me lo enseñas Ni no Ni no na ni Ni no Ni no na ni Ni no Ni no na Ya, ok Ni no Ni no na ni Ahora sí Has aprendido el preludio de luz Vale Mientras tengas la ocarina del tiempo y la espada maestra Tendrás el tiempo mismo en tus manos Link, nos veremos de nuevo Chao No me hagas eso otra vez Pesado, tío Pesado Lo vamos a llamar pesade, ¿vale? Para no spoilear Pesade Pesade Sí Vale, ya los monstruos estos pesados no están aquí Vale, aquí sí que están Me cago en la puta Vaya No, no he peleado nada Eh... A ver Ni no, ni no, ni What? ¿En qué momento se ha roto el puente? Ah Eh... A ver Entonces Vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa Para ubicarnos Ahora mismo Tenemos, tenemos, tenemos Tres Nos faltan tres, ¿vale? El de... El templo del agua Y los otros dos No me acuerdo Sinceramente hablando ¿Qué son los otros dos, chat? Ah, claro En la arena Oh, tengo unas ganas De llegar ahí, tío Para la canción Pero al desierto ¿Cómo coño? ¿Puedo llegar antes de ir al... Al templo del agua, no? Tengo unas ganas De estar en directo Cuando suene esa canción Vale, a ver Voy a por la espada Primero Para empezar Podría llamar a Epona Pero para este viajecito Tan corto Me da igual Tengo que ir por huevos Al templo del agua, ¿no? Vale Cállate, coño Ah, eso... Vale Podría haber ido directamente Podría haber ido directamente Conorrea Espera un momento No, esto es al cementerio Esto iba a buguino Espérate La espada se va a romper Y luego tienes que Hacer una búsqueda secundaria Para hacerla irrompible Pero ¿De qué servía esa espada? ¿Mmm? Es la mejor espada Claro, era larga de cojones, ¿no? A ver si me acuerdo Y creo que de hecho En este port La cambian No sé cómo cambia Pero la cambian De alguna manera Para matar a Malenia Vale, entonces Primero templo del agua Vale, ¿podemos ir De alguna manera rápidamente Al templo del agua o no? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Un viento Ártico Está soplando Del río Zora ¿Lo sientes? Espera un momento Voy a ver las canciones Que tengo un segundo Claro, el bolero del fuego Iré ahí Vale Minuet Del bosque Vale, todavía no tengo la canción Así que tendré que Desbloquearla Necesitas unas botas ¿Las de hierro? Pero esas no me las daban No me las daban ahora Me suena No Vale, voy a poner la espada Primero Hacemos eso Venga, nos lo quitamos De encima Porque si no lo hacemos ahora No lo vamos a hacer nunca Voy a poner la túnica normal Bien Y es Pim, pam, pim, pam Pim, 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 pam Pim, pam Pim, pam, pim, pam M sm 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 Pi ¡Es mucho lío! Lo de la espada, es que claro, si es mucho lío Tampoco me... Ah, fuck Ahora no tengo esto Es un tocho de misiones Ah, entonces paso, 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 paso Paso, paso, paso Quería hoy avanzar en la historia, no hacer secundarias Si es mucho lío, paso entonces Que le jodan Fuck, that shit Vale, eh... Minue del bosque, no Hago pipo, pipo, pipo Pipo, pipo, pipo Sat, unos me decís que es fácil Otros que es un lío de cojones, o sea No me leéis, voy al templo del agua Voy al templo del agua Voy al templo del agua Se cancela el resto de planes Voy al templo del agua, nos lo quitamos de encima Va por culo Y ya después de eso ya será Irá fluido todo como la mantequilla Y vamos a farmear primero 200 rupias Por si nos quieren cobrar por las botas Oh, eres un jovencito bastante energético Y también valiente y guapo Jeje, tu nombre es Link ¿No es así? Jejeje, no te sorprendas Puedo leer la mente de las personas Espero que no me estés leyendo la mente ahora Si me viera tan bien como tú Podría llevar otro tipo de negocio Mi tienda es la única tienda fantasma en Hyrule Debido al Ranganondorf Hace buen tiempo para un negocio como este Oh, solo puedo esperar que el mundo empeore Los fantasmas llamados Pous Son espíritus de odio Concentrado Que aparecen en el campo y en el cementerio Ellos odian el mundo Jovencito Si atrapas a un Pou Te pagaré mucho dinero por él Un Pou, vale Uh Vale A qué miedo Pensaba que no podía farmear Infinitamente Pero sí Y aquí es donde venía yo siempre ¿Eh? Pero lo de las botas ¿No se conseguían en el lago este del... De lo de la pesca? ¿O dónde coño se conseguían? No El río Zora ¿Mm? Creo que me renta más hacer esto Los zoros y pasar a la cueva de hielo Vale Yo creo que con esto Y con lo que farmeé ahora de camino Yo tengo suficiente Eh... Antonio No Siempre me confundo, tío Es increíble Es increíble Es increíble En mi cerebro digo Vale, ¿será esta? No, tiene que ser la otra Porque yo siempre me confundo Y al final me confundo más Lo de las orejas es del... Del port Que puedes hacer que actúen igual que en Mayor's Mask Tocotó, 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 tocotó Tocotó, tocotó, tocotó Tocotó, tocotó, tocotó Vamos, caballito Voy a tirar por aquí Tocotó, 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 tocotó Vale, me sirve Gracias Vale Tengo que ir a donde estaba Jabu Jabu La serpiente, ¿no? Estaba después del lado... Uf, ahora mismo no me acuerdo, tío O sea, imaginaos si no me acuerdo De... De algo que hice Hace cuatro días Me voy a acordar de algo que hice En 1998 Hay ocho Espero que Nintendo me contrate alguna vez Para cantar la canción En el siguiente Zelda En este ya no Porque ya está casi terminado Y tendrán todas las canciones Pero paciente Que me dejen hacer ¡Sí! ¡No! Boink Vale Claro Ahora está todo congelado Pero a la casa del señor... Sí, creo que puede ser Sí, sí, mirelo ¿Quién estará aquí? ¿Mi waifu? ¡Coño! ¡Jefe! ¡Máquina! ¿Qué pone aquí? Torrono el rey Vale, sí Lo mismo ¿Qué te ha pasado, macho? ¿Qué tenía que hacer? Tirarle... Ah, no A lo mejor con el martillo, eh A lo mejor con el martillo Sí, esto no es A lo mejor es con el martillo Vaya, por Dios Vaya, por Dios Tiro, coño De puta madre Subite, puto Cojón Te puedes enganchar aquí ¿En serio? Vale, aquí sí Espérate Ahí Pau Pau A la primera, eh A la primera Atentos Vale, creo que tengo dos En total ahora, eh Creo que tengo due Ah Tiro 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 Vale Aquí tengo que nadar por cojones, creo Y Vale, hay que buscar un fuego azul En el Castillo A ver Vale ¿Puedes más o menos guiarme con los ojos Y decirme dónde está tu hija? No, ok Ahora vengo Claro, esto va a estar congelado también Por aquí Ah, no, mira, me deja pasar Pero claro, me voy a pegar una hostia No pasa nada Yo controlo Toma Solo un corazón Solo un corazón Fuego azul Burú Fuego azul ¿Arriba? Ah, estaba en la cueva de arriba Donde el hielo Vale, vale, vale A ver Por aquí no Por aquí me habéis dicho, ¿no? Sí, vale, vale Me estoy rayando Leilo, leilo, lao Vale, aquí Cojón Tito, tito, ti Tito, titi Tito, titi Buah Tengo ni puta idea de qué era esto, chaval A ver, no es tu hielo Cuidado con su aliento congelante Destrúyelo completamente antes de que te reviva Vale, o sea, antes de que te reviva Vale, perfecto Vale, tengo que matarlos a todos, creo, antes de poder pasar, ¿eh? Antes de que se abran las puertas Creo que lo mejor A ver, a lo mejor con el martillo Bueno, es más rápido Vale Cojón Aquí falta uno Vale, ahí está Me voy a quitar las orejas porque voy muy rápido No me gusta Gimme, 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 gimme Te veo Vámonos Vámonos ¿Dónde está el otro? Tiene que haber uno más, ¿no? Aquí arriba Vale, estoy ya casi a 200, ¿eh? Au Bueno, había un azul aquí Perfecto Vale, 200 rublos Perfecto No me dejo nada, ¿no? Vale, a ver Cuidado Vale, aquí se cae esto también Bueno, con la espada me lo mato rápido, ¿eh? Solo he tenido mala suerte al principio Había una escultura, ¿dónde? Ah, la estaba escuchando Cállate, es verdad La escucho, ¿eh? Buena esquizofrenia ¿Dónde? ¿Ara atrás? Ah, mira, lo he despertado ahí arriba Vale Ha tensado Tengo que ser rápido, ¿eh? Tengo que ser rápido Rápido y furioso Rápido y furioso ¡Ah! Rápido y furioso Perfecto ¡Otra vez! ¡Vamos! Puta madre Ha sido worth it Yo creo que ya llevo Llevaré, a ver ¿Cuántas tulas llevo? ¡18! 30 me hacen falta, ¿no? Para que me den el siguiente saco 30 eran Vale Vale, ya está el fuego azul, ¿eh? Perfecto Ahora aprovechamos Hacemos barabim Barabam Sí, sí, sí Este fuego azul no parece ser natural ¿Crees que puedes usarlo para algo? Eh, no Soy estúpido Ey 26 flechas de sobra Efectivamente, soy estúpido Efectivamente Mira, me cago en tus muertos Cállate, Navi Ahora mismo no, ¿eh? No me toques los huevos ¿Qué? Ah, cállate Vete Ajá Vale Perfecto Yes Hijo de puta Me tengo que proteger contra esto Si no Me van a estar congelando todo el rato Navi O te callas un mes O te juro que te tiro a Que te calles Te tiro al lago, ¿eh? Te tiro al lago Vale Es... Vale, voy a desbloquear esta primero Ya, debería rellenar todas, ¿no? Es que... Pero me da pena perder una hada roja, tío No creo que sea una brújala, ¿no? Va a ser algo potente A qué cojones quiero un mapa de aquí A qué cojones me haces perder el tiempo de esta manera Ok, tío, y no salta Tócate la polla Ah Ah, que es un... Me cago en su puta madre Pensaba que era un cofre pequeño Es una puta vasija Oh, y ahora me lo das Cuando tengo todo al cien... Ok, tío Ok, vale Vale, voy a llenar otra botella más, ¿eh? Voy a llenar otra botella más Voy a llenar Me tomo la poción Me tomo la poción, sí Me tomo la poción Me tomo la poción Me tomo por culo Ñam, qué rico La rellenamos de cum azul Y tenemos dos fogos azules Y me pongo las orejas de furro Cojón Un lucky Esto ¿Por qué me está marcando esto? ¿Lo puedo parar de alguna manera? Si pego al centro ¿What? Por ahí podría pasar con el fuego azul A ver ¿Hay algo? Ajá Vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya Vaya, vaya Me queda solo una, ¿eh? Creo Quita, coño Esto va a ser la brújula Pero bueno, ya me lo quito de encima O sea, es que Ya veo la escultura, ¿eh? Está ahí arriba Ahora la pillo Pa, 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 pa La brújula de mierda Estaba claro Pillo esto El murciélago me va a quitar Medio corazón Me cago en su puta madre Vale Baja, guacho Baja, culiao Vale Y había otra entrada, ¿eh? Al otro lado Yo Sospecho que Me van a dar Vale Vamos allá Cojón Vale A ver, tengo que pillar todo esto Para abrir la puerta Pero anyway Hemingway Me toca la polla Que tenga oscientas rupias ahora Pero bueno Gajes del oficio Vale, otra escultura, ¿eh? De puta madre A ver si me dejan cogerla Sin Dar mucho el coñazo Por favor Nice Y Ay, Dios mío Nice Dios, nos estamos hinchando, ¿eh? Nos estamos hinchando de esculturas Hey, listen Ni watch out Ni pollas Vale, tengo que pillar esto entonces Para empezar Ahí está Vale, me queda esa Que a ver Como cojones Vale, ya lo tengo Me cago en tu puta madre Hijo de puta Navi, ¿puedes dejar de dar el coñazo, cojones? Vale A ver si Vale, bueno Soy pepega Puedo hacer así, tal cual Pues no, no puedo Fíjate Tan pepega no soy Bruh Toma, gilipollas Toma Oh, el bloque de hielo No way Ah, este dices Oh Ah Ah Wow Ah, vale Esto es como Los puzles de Pokémon No me acuerdo de esto Hay que hacer Badabim Un momento Si lo tiro allá Se caerá, ¿verdad? Vale Vale, entonces Hacemos primero Badabim Perfecto Badabam Se abre la puerta ¿Ah? ¿No se ha abierto? Ah, vale La última es que está ahí Vale, vale Badabum Coño Ok, tío Ok, tío Al principio de todo Al principio de todo No, voy a avanzar como los speedrunners Ahí Tengo que ir a pillarlo todo Tócate la polla Vale, bueno, estos son fáciles de pillar La canción me está empezando a tocar El escroto, eh, derecho Te lo digo Anda Vale, bien Me cago en su puta Justo iba a darle Es que tendría que llevar Vale, voy a decir una cosa, chat Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo Que le jodan a laocarina.com Me pongo esto aquí Y ya puedo encargarme de estos putos pesados Escapa, escapa Escapa, tú escapa Bitch Bitch Para Bim Para BAM Para BOOM Claro, aquí esto Vale, perfecto Facilito Ahora tenemos que tener mucho cuidado No me caigo aquí otra vez Vale, perfecto Para BAM Para BOOM Vale, ya está Listo Y ahora pillo esto Vale Vale, ahora enciendo el fuego ese Pero claro Bueno, esto lo puedo reiniciar No pasa nada Esto lo puedo mandar a Cuba Si quiero No te caigas por Dios, eh La virgen Ay no Pinche puto pendejo Vale, lo tengo que tirar Sí, lo tengo que tirar Hacia este lado Lo tiro Y ahora para subir al otro lado Para pillar la última Tengo que embujarlo Hacia la dere No, vale Lo empujo hacia aquí Y hace ahí Vale, perfecto Facilito hago para BIM Para BAM Y Vale Para BOOM Luego pillo fuego extra para salir Voy a intentar llevarme Claro, es que Me falta un botecito, tío Por un botecito más Podría llevar tres Es que A ver, hadas Si lo piensas Puedo conseguir en cualquier momento Así que tampoco es un dilema Es que lo del fuego Puede venirme muy bien, tío Puede venirme muy bien Ahora veo Vale, a ver ¿Cómo empujo esto Para llegar ahí arriba, chat? Si lo empujo hacia aquí Hago POW Ahora aquí se queda Aquí No me renta Esto Creo que sí hago Así Así Ajá Na, 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 na Na, 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 na Bueno, sí, 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 sí Ah, soy listísimo De verdad Cómo se nota que estoy en Harvard Cómo se nota que estoy en Harvard, chicos Mira, 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 mira Acerita ¿Pues tonto o qué? No ¿Cuántas flechas hay? He gastado demasiadas La canción me está volviendo loco, eh Dios santo de vida Prefiero la canción esa arábica Que vimos ayer De los Goron censurada Noni Vale, el lobo El lobo de hielo El hijo de puta Nah, eso es fácil Venga, tontito Venga, tontito ¿Qué haces? Cómo vuelva Cómo vuelva a sonar esta canción En algún momento Me corto las veras In-game Oh, aquí están las botas de hierro Fuck yes De puta madre Noni ¿Qué pasa, Navi? Seguí otra vez ¿A qué vienes y te vas a ir? Vas a darte la bomba de humo El clasiquito Si has venido aquí a ver los Zoras Perdiste tu tiempo Esto es todo lo que hay Con una excepción Los Zoras están atrapados Bajo esta gruesa capa de hielo Logré rescatar a la princesa Zora Debajo de hielo Pero Ella se dirigió Hacia el templo del agua Este hielo es creado Por una maldición El monstruo del templo del agua Es la fuente de la maldición A menos que destruyas La fuente del hielo El hielo nunca se derretirá Si tienes suficiente coraje Para confrontar el peligro Y salvar a los Zoras Te enseñaré la melodía Que te llevará al templo Ah, mira Tiempo pasa Gente se mueve Como un río fluye Y nunca termina Una mente infantil Se convertirá en un noble En noble ambición El joven amor Se convertirá en profunda afición Aflicción El agua refleja crecimiento Ahora escucha La serenata del agua Para reflejarse en ti Vale, vale, vale Cada vez las tocas peor Cada vez te lo curra menos La mejor rola de todas Mentira La mejor es la de Sariña Link te veré de nuevo Momento classic Ya no me sorprendes Ya no me sorprendes Querida Ya puedes hacer eso Pero Vale, ahora me pongo Las botas de Me falta A ver, supongo que Fuego azul me volverán a dar ¿No? Cuando baje Porque No tiene mucho sentido Que me hagan ir para atrás Me llevo fuego azul Bueno, es verdad La canción de Gerudo Vale, está en Top 3 Top 3 Tengo ganas de llegar, tío Voy a volver a por fuego Por cojones No me quito esto Uy Qué pereza No, no, no Seguro que me dan O sea, seguro que me dan Seguro, seguro, seguro Seguro que me dan Gente Seguro que me dan Seguro que me dan Seguro que me dan Seguro que me dan O sea, es imposible Que no me den fuego ahora Es literalmente imposible O sea, que van a hacer A obligarme a bajar por aquí En la última No tiene sentido Ahora, ahora Sí, sí, sí Confiar en mí Confiar en mí Soy gamer No puedo respirar bajo el agua Si empiezas a ahogarte Quítate las botas Bueno, haré lo que me dé la gana Sinceramente hablando A lo mejor Sí que tengo que volver ¿Eh? Cojones Sí, sí, sí Sí que tengo que pillarlo ¡Coño! Vale, pero voy a pillar uno Más cercano Y más fácil ¿Sabes? No voy a hacer el puto puzzle Para pillar El fuego otra vez ¿Sabes? Mira, pillo este Que es el más cercano Y ya pillo dos botes Y así tengo para revivir Al que te cuento Y... Por si surge alguna cosa ¿Sabes? O algún imprevisto Uno Dos Pío los tres A ver Soy bastante bueno Jugando videojuegos Así que es poco Es muy poco probable que muera Así que me voy a tomar esto Me voy a tomar esto No me va a dar falta realmente Sí, sí Me voy a llevar tres Quién sabe Cuidado Oye, la música esta Por favor, sal de aquí ya, Link Sal de aquí, Link Sal de aquí Corre ¿Esto renta quemarlo Puedo guardar razón o no? ¡Puedo guardar razón o no! Leilo, 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 lao Leilo, leilo, lao Leilo, 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 lao A ver Padre de mi esposa Te devuelvo la vida Sí, ahora pillo el corazón Ahora pillo el corazón Voy primero a hablar Con mi... Con mi... ¿Cómo se dice? Suegro, ¿no? Suegro Ah, me tengo que poner aquí para hablar con él Suegro ¡Suegro! Oh, he vuelto a la vida Fuiste tú quien me salvó No estés nervioso Parece que no te resultará fácil respirar bajo el agua Como una expresión de mi gratitud Te otorgo esta túnica La de para... Sí, para respirar bajo el agua La azul Vale Perfecto Vale, ya está ¿Eso es todo lo que me quieres decir? Ah, ya veo La princesa Ruto Fue al templo del agua Ah, y se la suda O sea, su hija ahora mismo está Siendo acaparada por un monstruo Del tamaño de... De las torres gemelas Y se la suda A ver Flo de este templo va a ser un coñazo, ¿eh? No lo recuerdo, pero... Me estáis dando un miedo, tío Vale, pero este no es el lago de... Donde se pescaba, ¿no? Es que... No, este es el que está... Este es donde estaba el... El Jumanji, este, como se llame La serpiente Me voy a poner las botas aquí Espérate No Bueno, ¿me las puedo poner ya? Sí, de puta madre Mira, corazón ahí El jubi jubi El jumba jumba Pero al otro lago... ¿Qué pasa? Ah, que no me he puesto esto Bueno, no hace falta Creo que ya tengo las cuatro, ¿eh? A ver ¡Sí! Let's go Vale, ¿hay algo más? Al otro lago puedo llegar de alguna manera o no, chicos? A ver ¡Hola, chicos! Serenata de mis tetas Pim, pam, 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 pim Pim, pam, 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 pim Vale Pim, pam, 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 pim Aprovecho y pongo esto Pim, pam, 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 pim Ah, fuck, aquí no la puedo tocar Claro, sonaría en plan Debajo del agua Tiene sentido Coño, es verdad La tienda la podía abrir con fuego, ¿eh? La tienda la podía abrir con fuego ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué pesadilla, tío! Que no se sube Sumergir, ¿no? ¡Cojón! Mira, me cago en tus putos muertos, Link ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece que me cago en tus putísimos muertos? Ahí, vale ¿Estás jugando lo fatal? Juega lo mejor, please Uzinok, por favor ¿Por qué no abres stream Y nos enseñas cómo Es la mejor manera de jugar Al Zelda Ocarina of Time, por favor Estamos todos expectantes Para verte jugar Por favor Por favor, guíanos Guíanos Enséñanoslo, por favor Estamos expectantes Se volvió la batería, los cascos O sea Para poner un comentario así En un stream Hay que estar Falto de tocar césped, eh Es increíble, tío Toca césped, cabrón ¡Ah! La tengo gratis Vale El pescado ya no me hace falta para nada ¿No? ¿En verdad? Creo que no Creo que no Pim, pam, pam, pam Vale Pim, pam, pam, pam Pim Ahí Ah, bueno, claro Cállate Si compraba otro pescado Me daban otra botella Bueno, pero a ver Con tres en verdad voy bien Tampoco voy a gastar 200 rupias en eso, ¿sabes? Oh, Dios mío Greta Thunberg tenía razón El calentamiento global Siete años han pasado, chicos Y mirad Mirad Ay, Diosito Vale Dejadme que chequee una causa Este es el lago al que me refería, ¿sabes? Flechas de fuego Había que hacer algo en esa En esas dos torrecitas Laboratorio del lago Ah, vale, vale Hostia, ahora va a flipar este tío, ¿eh? A ver qué me da A ver qué me da Jefe ¿Qué tal? Hola, hijo Estoy investigando el proceso de fabricar medicina Mezclando agua Vale El tío va a flipar ahora, ¿eh? Atentos Tres Dos Uno ¡Guau! Buena textura El tiburón Vale Y ahora Ahora el tío va a flipar, ¿no? Cuando salga Acabas de bucear dos metros Pero yo no lo llamaría un buceo real Pero tú eres tonto Te pegan en casa Vamos a ver Espérate ¿Y si hago así? ¿Ah? Además no puedo Literal Con buena razón O sea, llevo la túnica y todo Puede que no lo hayas notado Pero he estado viendo Cuando te acabas de bucear seis metros Deberías poder bucar Más profundo Vamos a ver Vale ¿Y si hago una cosa? Atentos Esperaos 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 Me pongo las botas Me las quito Se la he colado Ahora se la he colado Seis metros Mira Estás chocheando ya Anciano Que te jodan Leilo leilo lao Leilo leilo lao La caja La caja La caja Hay una escultura En la caja Muy La escama dorada ¿Qué era eso? Claro Pero como coño Como la rompo Porque la espada No la puedo sacar Martillo Tampoco Vueltas Ah coño Claro Oh Gracias Gracias Leilo 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 lao Vale Ahí voy a acceder Cuando sea niño Voy a volver ahí Y quiero Quiero pescar Que pescando te daban algo No me acuerdo de qué Pero creo que te daban algo Vamos a ello chicos Boing 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 Voy por las flechas De fuego ¿Pero eso me lo dan aquí? Ahí me da la escama dorada Pero tengo que hacer algo a cambio No A ver Vamos para allá Ah vale Vale La escama era para bucear más tiempo ¿No? O sea para bajar más Con el buceo ¿Y eso te servía de niño o no? Vale Pero aquí no puedo acceder chicos Aquí tenemos un problemón Claro Claro Eh Antonia Necesitamos que el lago este Lleno Si toca la canción de la tormenta No se llenará ¿No? Nada Esto me lo darán después entonces Voy al templo Voy al templo Vale Vale El templo del agua Por favor Por favor que no sea Tan lioso Ay Dios santo De mi vida Vale Estoy teniendo recuerdos del Vietnam Estoy empezando a tener recuerdos del Vietnam Ah fuck my ass Vale Esperaos un momento Uh payaso Atrás Atrás Deto Vale Esto era para engancharme Si Si Desde aquí no llego ¿Qué coño había que hacer aquí? No 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 Vale Por aquí he entrado Ahora voy para abajo Voy a investigar todo esta primera planta Primero A ver si encuentro algo Increíblemente bien Increíblemente bueno ¿Aquí es por donde he venido? O me fue un porro No esto es nuevo ¿Ves? Vale Aquí hay que empujar una caja Ajá Claro Pero la tengo que empujar desde el otro lado Porque si no me quedo fuera A no ser Hay dos huecos aquí No Vale Odio Todos los mapas Debajo del agua En cualquier videojuego Da igual que sea el Super Mario 64 Da igual que sea Una misión bajo el agua En el GTA No hay nada Que me ponga más los nervios Que un mapa de agua Te lo juro Qué coñazo tío Vale Se ha quedado tío eso ahí Ya está Por aquí ya no puedo volver Lo odio eh Es fácil Mira 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 A ver Vale aquí hay un ojo Que tendremos que activar Cuando quitemos el agua Porque eso hay que activarlo con Flechas All right Vamos a bajar del todo Hay muchas puertas con llaves Aquí hay una entrada Dos entradas Oh Zora eres tú O sea Antonia Federica Sí Sí Es ella Hostia Te has madurado Ruto Ruto Princesa de los Zoras Nunca olvido Los votos Que nos hicimos Hace siete años Eres un hombre Terrible Por mantenerme esperando Estos siete largos años Y es que te diga Soy un hombre complicado Pero ahora no es momento Para hablar de amor Estoy segura Que ya viste Los dominios Zora Están totalmente congelados Un joven llamado Seik Joven Un Me rescató el hielo Pero mi padre Y los otros Zoras Todavía no Aún Quiero salvarlos a todos Quiero salvar los dominios Zora Tú tienes que ayudarme Es una petición mía La mujer Quiere ser a tu esposa Link Tienes que ayudarme A destruir el malvado monstruo Del templo ¿De acuerdo? Sí Dentro del templo Templo del agua Hay tres lugares Donde puedes cambiar El nivel del agua Vale Te enseñaré el camino Sígueme rápido Perfecto Let's go Eh Había que Como que ir cambiando ¿No? En plan Primero Había como que Bajar un nivel Después tres Después volver Al segundo nivel Después alguno Aquí hay que poner Una bomba o algo ¿Eh? Uy O al hacks ¿Es por aquí Antonia? ¿Se ha ido aquí? ¿Dónde coño está mi señora? ¿Ok? No les hace nada No les ganchó A ver Sí, sí, sí Vale, vale No, pero al otro Vale Vale ¿Y ahora qué? Pero ¿Dónde coño está Boruto? No os emocionéis No va a ser el gancho todavía Esto va a ser el mapa O lo otro La brújula Me cago en Dios Boruto Pero por aquí Por aquí No, esta es nueva, ¿no? No, no, no Por aquí es por donde he venido Aquí no puedo hacer nada ¿Por qué ponéis Guillermo el toro? ¿Qué pasa con Guillermo el toro? Aquí Tengo que poder poner una Bomba Pero cuando quita el agua Probable What? Ah, que ha ganado un Oscar Guillermo el toro Nice ¿Por qué? El público ha hecho Solo ha hecho La serie esta de Netflix ¿No? Este año Sube y toca la carina ¿En serio? ¿Eh? ¿Eh? Ah, Pinocho Es verdad Ah, vale Con esto Esta o la de Zelda Tengo que tocar Vale, no La de Zelda Entonces A ver Mira Os pensaréis que lo haga posta Pero os prometo Por mi vida Que no, tío O sea Me confunde mazo esta mierda Te lo juro Porque es la misma canción Pero al revés ¿Sabes? Y siempre lo Sobrepienso Y Creo que la estoy tocando mal ¿Sabes? Oye, por Dios Vale ¿Y dónde coño La tengo que tocar? ¿Aquí? No, no Más cerca Ah, vale, vale A ver Vale Aquí, pegado Que le llegue la baba De la carina A la pared Ah, buen Dios Vale Con esto cambian los niveles ¡Lul! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! Podría haber Bueno, no había manera Ni de coña De llegar a la zona De la bomba Vale, a ver Ya no hay agua Vamos a ver Que se puede por aquí Más lo puedo bajar O sea que esto ya Vale Esto hace falta Tenerlo al 2 El agua Supongo Y una llave Hola Rubios Disculpa la molestia Te quería pedir Si podré saludar A mi amiga Cote Parragué Que está de cumpleaños ¿Qué te parragué? Una sorpresa Porque es muy fan Tú ¿Qué te...? Cote Parragué Cote Parragué Un abrazo Cote Parragué Feliz cumpleaños Lo he escuchado Ese nombre En mi vida Pues el gancho llega ya Pero no tengo Llave ni siquiera O sea que Algo he activado ¿Eh? I have activated Something Voy a bajar Solo para chequear Pero creo que Seguirá estando Taponado La verdad es que Menos mal que En el templo del agua Hay una música chill Porque llega a haber La música del anterior Del templo del hielo este Y me cago en todo Lo que hable Vale Geyser Tic toc Tic toc Tic toc Taca 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 Vale Volver ahora Va a ser un Suplicio Uff Dios Es que va a ser Un puto caos Este mapa Creo que Por primera vez La brújula Me va a venir bien Coño Vale Remolino Eh God Fuck No Pero aquí Me hace falta Me hace falta Quitar el agua Ah no Mira Ahí Ahí Vale Un segundo Si le doy A esta wea Atentos Que listo soy yo Que listo soy yo LSTO Cojón Se me cierra Una polla Se va a cerrar Verdad Terrible Vale A lo mejor Desde aquí Lo puedo hacer La puntita Solo la puntita Por favor La puntita La puntita Ah Gatish Lo puedo hacer Con el ratón No La puntita Ah No Vale Vale Lo que va a rentar Para hacerlo es desde aquí Mira Hago Badabim Bro Ajá Ajá No pero Sos tremendo puto Vale ahora Parabam Ajá Y ahora desde aquí Hago Badabim Badabam Ja 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 Quita Cojón Bueno no 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 facilito facilito Todo esto para una mierda de cofre Más vale Ah 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 bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Vais Si me queréis irse Vale, entonces ahora podré acceder A lo que viene siendo La vaina loca, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Vale, bien ¿Uso la llave en la otra habitación Que estaba aquí ahora, o qué? En esta planta Creo que es el primer año En muchos años que no veo los Oscars I'm telling you Vale, tengo que usar esto Pero sabéis Creo que el problema principal es porque Han nominado A la película esta de Every time, every now, every then, every now Every hour Con 800 nominaciones Y a mí no me gustó nada esa película A todo el mundo le encanta En plan, a todo el mundo que conozco Le encanta, amigos, a Irina, no sé qué A mí no me gustó nada, tío Me pareció Demasiado No sé Como ya ha visto Todo ese concepto, ¿sabes? De... Y el humor que usan y todo Normalmente sí que estoy en plan Que me gusta la mayoría de cosas Que hay los Oscars y tal, ¿sabéis? Pero A ver Puto Puto Shit Vale, a ver Aquí como cojones avanzamos Esto está cerrado ¿Cómo se abre? Ni puta idea socio Así que por aquí no es de momento, creo Ah, golpe giratorio La puerta se abre Ah Pero la estatua de Cis A la estatua de Cis A ver Vale, no A la puerta Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Odio cuando se queda aquí, tío Al borde de O sea No hay ninguna manera de Vale, sí, ahí Vale, esto ¿Qué coño Se supone que activa? Ah, con una bomba También cuenta Vale, vale, vale I didn't remember La vaina esta No sé para qué coño será Si nos quitamos esto de encima Es que ya Tengo la paciencia para pasarnos el juego entero Y Yo creo que nos lo vamos a pasar hoy Mato a lo pasmao Que no puedo usar la espada bajo agua Animales de granja Vale, voy a ver si aquí puedo avanzar ahora Antorcha, ahora voy, ahora voy Quiero ver si No, esto no era Era la otra, espérate Pero el gancho va a mover huevo Solo los plebillos usan un gancho para luchar En donde viste a Antonio Enciende las antorchas Eto Aquí dentro, ¿no? Dices Claro, pero como vergas las cojo Si no puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo llevar palos, gente Siendo link adulto Y con flechas desde aquí tampoco puedo Así que como Como vergas A ver Ah, vale, vale Cállate un mes Aquí, ¿no? Vale, pensaba que decíais las antorchas del medio Y es que ha cerrado con ellas Only Abre la boquita Los dos, los dos, los ¡Aaah! ¡Bitch! Los putos muertos No pienso morirme, eh Os lo digo No pienso morirme Vale Pacerito 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 Llave, llave, llave Creo que voy a tener dos llaves ya con esto Pa, 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 pa Vale, bien Estamos recolectando todas las llaves Eso está guay Pues después ya Todas las puertas se nos van a abrir A nuestros pies Vale Curasaos Sí Unos corazoncitos me vendrían de puta madre La verdad Voy a entrar a esto, ¿vale? Voy a quitarme ya Toda esta planta de en medio Creo que me falta una bitasao Siempre me confundo, tío ¿Cuál es la que no he visto? Esta, ¿no? O esta ¿Cuál es la de gancho? Tiene que ser Esta No, esta no Esta tampoco Esta es la de La de Boruto No, aquí no es Vale, tiene que ser esta entonces O Me estoy fumando 50 porros seguidos Espera un momento, a ver Es que hay dos con bajada, tío Y no sé cuál es cuál O hay tres con bajada Es que es un puto lío esto Vale, esta no es Esta no es, creo Fuera de esa A ver Esta es Claro, pero ¿ves? No Aquí necesito sí o sí Tener la vaina loca Al nivel 2 Ah, no, no Cállate un mes 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 Sí Necesito el gancho largo, chicos Necesito el gancho largo Agua Si el gancho largo Agua es de disuda Vale O sea que ya solo me falta La puerta del centro De la parte de abajo, creo Y ya nos quitamos todo esto en medio El resto ya las he explorado todas, ¿no? Creo que no me queda nada Oh Bru Necesito el gancho largo aquí también Ah ¿En serio, tío? Evita tocarte Vale, a ver, lo bueno ahora es que he abierto esta puerta Puedo subir el nivel del agua Vale, recordemos Esta puerta entonces Es que me falta la brújula ahora, claro Vale, esta puerta y esta Marrón, 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 marrón Marrón ¿No había algo? A ver Oh Abajo Bitch, please Are you retarded? I am retarded Vale Vale, aquí podemos cambiar el nivel del agua Pero de momento lo voy a hacer, un segundo Vale, vale, vale En vez de obligarme ¿Sabes a qué maldigo ahora mismo? A la persona que me dijo Rubius, llévate tres fuegos azules A esa persona ahora mismo La maldigo Porque me hizo quitarme las hadas Vale, a ver Lo voy a hacer bien Bien Bien, 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 bien Ah 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 Creo que de hecho hay una manera En este port de quitar el sonido del PvP Pero Confiemos en que Vamos a encontrar Corazones ahora Ja, ja Lucho con esto Porque no hay otra manera de luchar Que le jodan Ojo, no hay nada Tengo que agarrármelo sí o sí Eh Habla boquita Di Ah Ah Bitch Tus putos muertos Ahí Ha soltado corazones, eh, creo Animal de granja No me ha soltado corazones No No, 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 no 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 me ha soltado No me ha soltado No me ha soltado Te morís No de por culo la fecha Ya tengo suficientes Vale Un hada Un hada Un hada Va a ser una llave La primera vez que no me hace ilusión Tener una llave Quiero acabar con este sonido infernal Lo podría quitar Pero quiero que tengáis La esencia Del Los años 96 Al cien por cien All right Where do we go now Esto Vale, para subir Tengo que tocar otra vez la canción de Pero no puedo ahora porque ahí Aquí no puedo subir Que alguien lo pare, pare, pare Bru ¿Y esta por qué no se abre? ¿Esta por qué no se abre, chat? Los jarrones No hay jarrones No hay jarrones Ah, sí, sí que hay Rezad Porque haya corazones aquí, eh Vale Bro Gracias al señor por este regalo Gracias, gracias Gracias El ojo Todavía no lo puedo dar, creo O sí I don't think so Vale, aquí me hace falta agua Ah, no, mira Vale Corazones, por favor Oh El juego lo sabe, eh El juego detecta el micrófono Vale Pero tú eres tonto o qué Ah, vale Ah, claro Ah, vale Brujula Creo que va a ser la brújula Ojalá sea el gancho Pero va a ser la brújula Vale Vale Brujula Ah Vale, a ver ¿Qué me queda? 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 Vale 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 La mamá de 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 la mamá La mamá De la mamá De la mamá Bitch Para cabeza Tres Dos Tres Dos Tres Dos Amigo mío Vale, esto es para Joder, qué puto lío Vale Creo que En la segunda planta ¿Me ha faltado algo o no, chat? Es que me da la sensación Que me falta algo, tío, aquí ¿Y Boruto dónde coño Se ha metido esta mujer? ¿Boa o qué? Qué dramas, por Dios Vale, a ver Voy a intentar darle al ojo antes A ver si puedo Ni, no, ni Ni, no Ah, cojón Vale Sigue, sigue funca, sigue funca No No, no seas prisa Para, para, para Me cago en tu puta madre El gancho, bro El gancho, bro El gancho, bro El gancho aquí no llega Un saludo Claro, con una bomba Si lo pongo al borde Si lo pongo al borde Créeme que sí Tat, que con el gancho No llego ni de coña Ni de coña Gancho, roja, 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 roja Aquí ¿Aquí? Ojo Se puede, se puede Nah, de la puta Que te parió 50.000 putas veces Nah, tengo que tener el gancho mejorado, eh Si no Es parte, es parte de la experiencia Es parte de la experiencia Si no, no puedo avanzar por aquí Pero la cosa es ¿Dónde coño está Boruto? ¿Dónde las antorchas? Ah, vale, coño Claro Cojón A esto os referíais ¿Veis esto lo mismo de antes? ¿Para qué me habéis hecho? ¿Hay antorchas en el primer piso? ¿Abajo? What Las antorchas de abajo Ah, ¿dónde? Ah, es verdad ¿Dónde coño tenía que explotar una bomba? Eso era Claro, en la sala de Antonia Federica la cuarta Claro, claro, claro Vale Sí, 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 es verdad Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado True, true, true Aquí tengo que subir Y había una pared Con una bomba Vale, vale, vale Menos mal, eh Menos mal que me habéis avisado Vale, ahora, claro Esto está al nivel Claro, claro Claro, claro Vale, vale, vale True, 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 true Ahí se la palabra bomba Y ya se me ha venido al cerebro Help, help Aquí no te voy a dar, ¿verdad? Perfecto Vale, llave Literal Tenemos todas las llaves, eh Bueno, todas no, pero Casi todas Comanche bombero iraní You have been Comanche Comanche butanero Le tengo que ir a Comanche que Bueno, lo del torneo for inter Se lo dije, pero Como él tiene contacto con JH Le voy a decir a ver si quiere O sea, que le pregunte a JH Si quiere venirse, ¿sabes? Eh, esto ¿Dónde coño cambiaba el nivel del agua? Aquí, ¿no? En esta puerta Comanche Fontanero No, abajo no me falta ninguna sala No me digáis eso ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por Dios, ¿cómo me va a faltar una? He estado He visto todas las salas 50 veces No me digas que me falta una sala Vale Ni de coña me falta una sala No, 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 no No fucking way A los pinchos, ya me la hice Es verdad, puedo revisar el mapa Brewers Vale, a ver S1 Yo sigo, yo sigo Lo que me falta es Relleno del anime Sí, relleno del anime Ya voy a ver esta puerta Claro, eso Serán sitios en los que puedo llegar Con el gancho largo What the fuck is this shit? Escultura Ah Nah, esta mejor la pillo Cuando tenga el gancho largo, eh Porque ahora no la voy a poder pillar No tengo el boomerang ni nada El gancho no llega Ni de coña Ah, que esto sube Lul Juego del año Juego del año, gente Confirmado Vale, un momento Un momento Un momento Scheiße Perfekto Perfecto Dos llaves me ha pedido Para entrar aquí O sea, la de antes Y la de ahora Lul What the fuck is this? Oh, vale, vale Prueba de tiempo Prueba de tiempo Tic tac, tic tac The time is running, bitch Me cago en tu puta madre Nah, el tiempo no corre Vale, esto es de ir cambiándolos Poco a poco Oye, me cago en tu puta madre Claro Ja Ja, ja, ja Claro, claro Atentos, atentos Aquí está la magia El truquito Ja Vale Vale Facilísimo Eh, me vas a comer coño Con pan mismo Ven aquí Vale Bajo la wea Y ahora Me quedo aquí arriba Yaz Y ahora Creo que el gancho llego Si no Vale Quiero irse en Andorra A las dos de la mañana Ahora es cuando empieza mi día Vale Vale El escroto este Lo voy a dar de lejos Ahí está Y ahora No me puede chupar Está bien Corazones Vale Magia La verdad es que la magia No la estoy usando casi nada Tío, pero es que no veo No sé No es el momento ¿Sabes? Hostias Esto se me ha borrado Del cerebro Completamente ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Ah Bru ¿Qué? Dime Navi Dime Ahora sí que me interesa Que me digas algo Sí Fuertes barras Ok Para eso no me digas nada Anda Ah Ah mira Aquí hay un hippie Coño Hijo de puta Soy yo Eres una burda copia Nunca serás Igual a mí Vale Creo que A ver Espérate Venga Antes lo digo Bitch Ahí no No va a llegar ¿Verdad? Efectivamente Ahí se cubre El cabrón Es listo Como yo Claro Claro A mí mira Sí que le hace Sí que le hace daño Vale La cosa es A lo mejor tengo que acabar Con él aquí No te lo crees ni tú Crack Vale Mal Calma 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 Juega muy bien, ¿eh? Normal Ha aprendido de mí Ha aprendido el mejor Pero... Sos tremendo puto El martillo Tampoco, tío ¡Hijo de puta! Que me mata, que fuera de coña Es que me mata ¡Me cago en tu puta madre! A ver, era difícil batir a... La copia de la leyenda del gaming, la verdad Las cosas como son, chicos Pero bueno, no pasa nada Ahora volvemos de cero coma No me acuerdo No Tenía como alguna técnica especial O... O es que hay que seguir luchando Pues claro, creo que hay que seguir luchando en tierra, ¿no? Para que se mantenga ahí, ¿o qué? Esto... A ver, tengo que ir a la puerta con llave Con llave Aquí Martillo sin fijarlo Esa es buena técnica A ver Nada, nada Lo voy a matar con tres corazones Atentos Facilísimo Facilísimo No me da falta corazones Atentos Martillo sin apuntar Martillo sin apuntar All right Oh my fucking god Otra vez esto Are you fucking kidding me, bro Hacemos una apuesta Venga, vamos a hacer una apuesta Abrimos la apuesta Le gana la sombra a capa Ahí está la apuesta Bien pensado, mods Bien pensado Ven he pensado Que venga Ahí está Vale Vamos a ver que tal acaba esta apuesta No me da falta No me da falta No me da falta No me da falta Ok Hostia que todavía me faltan estos hippies Bueno si me llevo un corazón extra Pues eso que me llevo Not bad Ahora lo pierdo porque soy imbécil No te preocupes Vale Estamos igual que antes Era parte del plan Para que la apuesta fuera justa Vale Vale Perfecto Ok Ahora Ahí está Se ven cositas Tres Dos Vení, vení, vení Vení No todo se arregla A martillazos No que va El que me ha dado este consejo Se ha fumado ¿Qué fumas? Con flechas Ya eso es lo que mejor se me estaba dando Pero Ok Os habéis fumado un porro chacos Pero bueno Esto se puede hacer Que hijo de puta Que hijo de puta ¿Por qué se frena? ¿Cómo viene corriendo? ¿Cómo viene corriendo? Seis flechas Claro Como tenga los mismos corazones Que yo Cuidado No sé cuánto le estoy quitando Por cada flechazo Mierda He gastado dos sin creer Por Dios Por Dios Ir a repartir puntos Empezar a repartir puntos Más Solo quien confió Es un tromposo Oh ¿Se viene ya? Sí, sí, ya Ya tiene que ser Ya tiene que ser Ya tiene que ser No es el mismo diseño ¿Es el mismo diseño que está En la puerta del tiempo? Sí 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 Hola Rubius ¿Qué tal tu noche? Has probado ya el juego ¿Qué va, tío? Mucha gente me lo ha preguntado Pero no No me ha llamado mucho Ese juego Fíjate El Wukong sí Pero el Wulong no Ah No ha pasado nada No ha pasado nada ¿O qué? ¿Bru? Agua Agua Ah, vale, vale Agua ¿Dónde curé? Link, sé cuidadoso No te dejes tragar Por los vórtices Cállate la boca Y si me dejo tragar ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? Ey Ey Oh, corazones ¡No! 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 ¡Uf! ¡Escultura! Vale Shit Vale, esto va a ser fácil, eh Gancho largo, a ver A ver cuánto rango tenía esto ¿Desde aquí? ¡Oh! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Vale, ahora cuidado La puta que te parió ¡Hostias! Me las quito, me las quito, me las quito Me las quito las botas ¡Me quito las botas! ¡Qué talas! ¡Link! No me las puedo quitar No me las puedo quitar, gente Vale, vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Hostia puta Ok Hostias, hostias No, no puedo, eh No puedo girar ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale En esa parte me voy a quitar las botas Voy a ir nadando de chills De chills, de chills ¡Ah! Atentos ¡Ah! 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 no puedes conmigo domingo no puedes conmigo domingo no pero tronco esto no tiene un puto no tiene un puto sentido lo siento mucho lo siento muchísimo de verdad de verdad esto no tiene un puto sentido gente 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 me está poniendo negro esto vale si hago así que listo soy que listo soy para nada lo he leído en el chat vale y ahora si aquí hago para bien wow wow el truquito de verdad que pendejo que es cerda oh ah vale pensaba que había capturado agua digo que cojones alright baby let's keep it rolling no no podía haberlo hecho con el gancho Pero vio al límite Otra llave, vale, ya, literalmente tengo que tener todas Ya, o sea, loco Amigo mío Vale, el gancho Desde aquí llegará ahí Tan largo no era, ¿no? Ni de coña Bru Ostias Pues de puta madre, ¿no? De putísima madre Ajá Esperate Bro Ah Bro Bueno, no hace falta las botas aquí, en verdad Ah, claro, porque hay agua No Vale Eh, está, está en el nivel 2, ¿no? Yo, vale Si está en el nivel 2, puedo hacerlo del ojo Ya, sin duda alguna Ah, no, está en el nivel 3 Vale Hace falta bajarlo, entonces una miqueta Eh, aquí Se bajaba Se bajaba aquí, vale De aquí dentro No, claro Está en 3 ¿Cómo coño lo bajabas de aquí? Donde estaba Boruto Ah, claro La cerda inmunda Claro, claro Vale Sí Claro, pero aquí lo bajo al 2 Después tengo que subirlo al 2 O sea, lo bajo al 1 Lo subo al 2 Y ya en teoría Bueno, claro Pero voy a aprovechar y bajar del todo Para ver si No, pero Esto no tiene sentido Porque voy a seguir tocando la canción en el 3 Pero esta es la única zona donde bajaba del todo, ¿no? O da igual Don la toque que siempre va a subir O bajar una No importa, vale Vale, ahora baja del todo Vale, la siguiente vez que la toque Da igual donde la toque Que sí o sí va a subir al segundo, ¿no? Vale, a ver Ahora Las posibilidades que... Las posibilidades que se abren son infinitas El primer sitio Al Que Debería ir Espérate N1 Vale, al norte me he dejado Una vaina ¿Cuál es? Esta Si Si, si Efectivamente Efectivamente, ¿no? Hay Hay, 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 hay Claro, ahora tengo el gancho largo Y hago para bim, para pam Perfecto Vale, desde esta distancia Puedo enganchar A, 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 al que está En Papua o Nueva Guinea, ¿no? Mira ¿Ah? ¿Qué le tengo tan enojo o qué? Porque nada, solo lo adelantizo Ok Vale, que vayan viniendo estos payasos Uno a uno, por favor Ni pollas Cuidado Vale, voy nadando O sea, me la suda O sea, no tengo por qué Coño, 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 coño Coño, coño Coño, que mala suerte tengo Vale Nada, puedo sudar de ellos, ¿eh? Voy a contracorriente Y ya está No pasa ni media No pasa ni media Mi arma Ni pi ni pollas A ver Hay murciélagos de mierda aquí Vale, aquí hay un botonápide Que si hago Cojón De mono Derecho ¿Qué? 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 Ah, bomba Bomba Pero Se soltó, ¿eh? Vale, aquí habrá una mierda Para empujar seguramente Ah, de hecho Claro Creo que ahora se junta todo Ahora todo tiene sentido Ja, ¿ves? Claro, la cosa es que ahora Tengo que empujar un poquito más Del otro lado Un momento ¿Es esto A Dark Souls Reference? Joder, los hijos de puta Vale Vale Claro, ahora empujo Claro, no puedo empujar hasta el final Porque me caigo Pero tengo que dar la vuelta Cuando más o menos esté por aquí Para yo poder entrar por el otro lado Y hacer boom Tuputamadre.com A un corazón, gente A un corazón, gente A un corazón, gente Voy a hacer algo Que debería haber hecho Hace mucho ¡Hijos de puta! ¿Qué es este pelo que tengo aquí en media? ¡Tenía! ¡Qué tenía! ¡No da! ¡Qué tenía o nada! ¡Qué tenía o nada! ¡Qué tenía o nada, gente! ¡Qué tenía o nada! ¡Qué tenía o nada! ¡Qué tenía o nada! ¡Ay! ¡Jad a nada! ¡Bonk! ¡Se subió el nivel del agua! Vale, ahora puedo venir aquí Tranquilamente Relajadito Sosegado Tranquilito Y ahora aprieto esta vaina Y pasar a lo siguiente Que es que se abre esto Y los géiseres Puta madre Ok, ok tío Ok tío Y ahora 3, 2, 1 Boom Boom Bitch Boom Pues me está gustando el templo de la agua Y decía yo Todo el mundo quejándose de que era un lío No sé qué no sé cuánto Es que era un coñazo Pero a mí La verdad es que me está gustando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vale, voy por aquí o voy por el otro lado Por aquí no hay nada Joder, joder Pero, ja Pero de momento Todo esto lo he hecho solo para conseguir una escultura Tira para el otro lado Se regeneran tío Vale, que no me toquen la polla 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 Por favor No veo Segurísimo Vale Ni geni pollas No tengo llave ¿Qué dices? Pero si tenía 800 Tío, está feo esto, eh Está muy feo esto Hostia, vale Ahora ya sí que odio esta parte ¿Pero qué me van a dar ahí? ¿Otra llave? O sea Vamos a ver Vamos a ver Está todo explorado ya Menos esta habitación, vale Y la de N3 El ojo nivel 2 Ah, claro Claro, claro Ahora ahí está el miniboss No Vale, espérame O sea, aquí lo más seguro es que haya otra llave Pero ¿Para qué Cojones Necesito esa llave Si voy a abrir Esa puerta con la llave Ah, claro La llave del jefe Tetas de la virgen Vale, a ver El puzzle ya está hecho Así que tardamos Cero coma Claro, claro La llave del boss No había pensado Vale, o sea que tenemos que tocar la canción Que suba Que suba hasta las nubes Hasta la 2 Hago lo de la flecha Ahí me van a dar la llave Para entrar en esta Bajo Corriendo, corriendo, corriendo Vale, facilísimo Facilísimo este juego Vale, ya directamente creo que puedo engancharme a la de arriba del todo, ¿no? Aquí, para bien, para va Vale, aquí está la canción De la que te cuento ¿Es tonto o qué te pasa? Pégale en casa Ahí Ahora No, no, no Es la de Zelda, animal de granja Para, para Stop it Cancela Chupa tres pingos Ahora la escultura La escultura Me puede comer la tula Ahora mismo La escultura Me vale Madres Pero Rubio Si no consigues todas las esculturas No podrás tener Los 300 rupias Ahora mismo Me chupa tres pingos Os voy a ser Completamente honesto ¿Qué haces, animal de granja? Regresa No me digas lo que tengo que hacer Don't tell me what to do ¿Está abajo? No, voy a poner No, voy a poner Ahora voy, ahora voy, chicos Ahora voy Alma, alma, alma Alma, alma Calma Vale 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 Vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale Volvemos a la planta de abajo Volvemos a la planta de A Bike Show Suyo Suyo Hay una puerta aquí Me he fumado tremendo Sí, me he fumado tremendardo Vale, claro Tengo que subir aquí Ay, la puta que me parió Perdón, mamá Vale, vale, vale Claro, claro, claro Claro, claro, claro ¿Será aquí? What the fuck? Estupida No, 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 no A ver A ver, a ver, a ver Calma, calma, calma Como coño Sube el nivel del agua En la 2, en la 2, en la 2, en la 2 En la 2 En la 2 Obviamente 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 Nos fuimos ahora Necesito Subirla al No, espérate Necesito bajarla al 1 O subirla al 3 Porque O sea, para Sí, necesito bajarla al 1 Necesito bajarla al 1 Porque creo que no puedo llegar Con el agua a este nivel, eh Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Vale, espero que aquí haya una canción, eh Porque si no Me pego un tiro ¿Hay algo para tocar la canción aquí? No, vale Procedo a pegarme el tiro Eh, Sculptura Aquí está Es que subirla al 3 Y luego bajarla al 3 Pero ¿Cómo coño la bajabais de aquí, tío? Se me olvidaba Era desde una de las habitaciones Porque esa no puedo ¿Dónde coño se Tocaba la canción aquí, tío? En la 2 ¿Esta puerta? Sí, sí, sí Seguro que es aquí Seguro que es aquí, seguro que es aquí Era aquí, era aquí, ¿verdad? Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac Oye Oye Ah, vale Que tenía que hacer lo de dentro Ni no Ni no Va hasta abajo Con las botas Ya Pero es que creo que el puzzle ese De la sala del imbécil, del boss, no puedo hacerla si hay tanta agua, ¿sabes? Que lo podría intentar. Pero I believe it is not possible. ¿Entendés? Pero bueno, a ver, lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo. Lo hago. Algo me da que no es posible, pero bueno. Si es así, pues olevo estos huevos enormes y peludos. Ahora la gente dice que no, que no, que no. Ok, bueno, vamos a probar. Antes todo el mundo decía que sí. Vamos a hacerle caso a esa gente. Si esa gente estaba mintiendo, pues se desvanea, no pasa nada. No pasa nada. Ah, pero sí, claro, no, esta sala está bien. Claro. Ya está, chicos, ya está, ya está, sí. Ah, esta sala no le afecta el agua, parece ser. De puta madre. Ya está, ya está. Hacemos barabim, barabam. Toda forma seguimos con el dilema, porque subirlo lo tenemos que subir, creo. Ya es lo último, ya está. Tampoco ha sido para tanto, eh. Es que hemos estado 15 minutitos aquí en el templo de agua. Tampoco ha sido para tanto, chicos. Rapidito y facilito. Y el boss, me lo voy a fumar. Lo voy a envolver en papel de liar y me lo voy a fumar enterito. 3 2 Tremendo virgo. ¿Qué haces, animal de granja? ¿Por qué te quitas las botas? Tremendo virgo. A la boca. Da un besito. Ahí está. ¿Por qué coño? Ahí. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Bom! por qué no me deja agua, vale, aquí, aquí ¿podré que hacer las dos? bien, nada, la otra ya no no me da tiempo nada, nada, bueno, está bien, está bien una está bien, está nice a ver ahora tengo que subir al 3 el 3 sí o sí me hace falta subir el agua, ¿eh? a ver si me acuerdo de cómo coño hacerlo sal y entra, what? ah, claro no me da falta, no me da falta segurísimo lo demuestro constantemente no joder, pensaba que tenía el gancho en el de abajo, tío que asco, tío no estaba mirando, tío es que como que ya ha sido memoria muscular, tío de darle abajo siempre para usar el gancho estaba puesto el puto hada de mierda, tío no me da falta, chicos de verdad que no vale, ¿en qué capa está esto ahora? en nivel 2, vale para cambiarlo de nivel ahora tengo que cantarle las 40 aquí dentro, creo creo que es esta creo que es esta y de aquí me va a caer el subnormal de turno pero si soy más rápido que él debería poder hacer esto ay no, desde dentro animal de granja ya, es que ya son ahora chicos ya son las 3 de la mañana veis que os diga ah, claro, coño puedo usar las botas no, no, las botas aquí en esto los géiser no sirven las botas gilipollas es un normal vale, bien vale la canción de la que te cuento tocaste el zurullo de Zelda es esta de aquí claro esta de aquí ahora ahora barbín siempre recompensado por el karma gracias al señor gracias al señor por este regalo corre, cambia, cambia, cambia cambia, cambia no me hace falta otra no me hace falta otra chicos, soy buenísimo botas, botas ¿eh? ¿what? espéte un momento ¿qué coño había que hacer aquí? un segundo vale vale, creo que el problema es cuando ruedo vale, vale joder ahora que tontito ahora que tontito vale link, ten cuidado esa de ahí no es agua normal ¿ah no? navi deja de fumarte porros, anda stop smoking con ¿Qué pasa? Hostias La morfa Ami va Vale, eh ¿Qué coño había que hacer aquí? Espera un momento Voy a ponerme flechas aquí Conejo aquí Vale, sí Supongo que serán mecánicas de gancho, ¿no? I guess ¿O no? No, claro, me tendría que poner las botas para luchar desde abajo Uf, no me acuerdo de esto, ¿eh? Espérate Aquí A ver, ¿me puedo meter al agua? Sí, aquí no hay problema Vale La putada es que aquí no puedo Vale, aquí como coño le pego No, tengo que estar arriba, ¿eh? Tengo que estar arriba, creo Tengo que estar arriba A traerla con el gancho Y pegarla cuando En la orilla, ¿sabes? Al borde Al límite A ver si desde aquí puedo Hostia, aquí está más cebida, ¿no? Esta mierda No Vale, no Bueno, ya ¡Suficiente, suficiente, suficiente! ¿Hola? ¿Hola? A lo mejor le puedo dar flechazos y he tocado por culo, ¿eh? Me cago en Ya está Vale, tengo, tengo la vida Tengo las estas No, no, no No, no, no No seas tonto Tienes ¡Qué lazadas, gilipollas! Vale 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 Cuidado el tentáculo Corre, 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 corre Pesado, tío Se mueve más que la compresa una cosa, tío Por favor, para Ahora Ahora, vale, vale, vale Es cuando está dentro el tentáculo Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado Esos putos a velo Ok, tío Uh, casi Casi soy comancheado ahí, eh Cuidado Casi me comanchearon Oye, por Dios Cae... Oh, no, puta, tío Eso queda quieto No, es cuando... ¡Ay, ay! ¡Ja! ¡Hostias! ¡Ronco! ¡Ronco! Vale, de frente, de frente, de frente Le pillo 100% ¡Ja! Ah, eso es perdido flechas Dos tentáculos ahora, eh Cuidado Ahora, cabrón Tentáculo Bien, 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 bien Bien Está ya done, está done, está done, está done, gente Está done Lo que pasa es que no lo sabe ¡Hostias! You have been comanche Vale, me voy a quitar bastante esto, eh Cuidado Tengo que meter aquí el cabrón Hijo de puta, eh Listo Vale, vale Alarga, alarga, alargate Alárgate Ahí está, perfecto Ahora, ahora, ahora Eres mío, cabrón Eres mío, cabrón ¡Ja! Ahora Ahí no lo subo Ahí no lo subo Tóquete la polla Vale Monta, 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 monta Ahí, ahí Ya vale, no, loco Esa es la peor pasadilla de un speedrunner, eh De este puto boss Joder Dios Vale, vale, vale Monta, monta, monta Monta en el falo Nice Ahora, 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 ahora Viene de él Ya, tiene que ser el último hit O sea, no tiene sentido ya esto A ver, menos mal Dios Qué asco de boss, tío Hombre, que bueno la música, sí Pero el boss en sí Es una mierda, tío Cuando tienes goteras en casa Bien, pues tenemos un corazón Templo del agua listo No ha estado tan mal No ha estado tan mal Eso es un exagerado, sé La verdad que el boss ha sido tedioso de cojones Pero el resto ha estado chill Hostia, la... Y mi esposa Bueno, mejor ignorarla La verdad es que está un poco pesado últimamente A ver Cámara de los sabios ¿Lo está jugando con el mudador? No Es un port de PC llamado Ship of Arcanian Harkinian, perdón Con H Link o no No hubiese esperado menos del hombre que elegí para ser mi esposo ¿Cómo te digo esto, señora? Los dominios Zora y su gente Eventualmente regresarán a su estado original Como recompensa te concedo mi amor eterno Uf, justo lo que quería, sí, gracias Bueno, es lo que quería decirte Pero no creo que ahora pueda darte eso Tengo que vigilar el tiempo del agua Como la sabe del agua Y tú Estás buscando a la princesa Zelda Ja Tú no puedes ocultarme nada de mí La princesa Zelda está viva Puedo sentirlo Así que no te desanimes Puedo decir que nada te detendrá En tu aventura por la justicia y la paz Debes tomar este medallón Tómalo respetuosamente Lo ponemos en modo Nintendo 64 Disfruten Disfruten lo botado Recibes el medallón del agua Ruto despierta Como sabe Tenía de su poder Si ves a Shake Por favor Dale mis gracias Sí Sí Qué calidad Así como se eleva el agua La maldad desaparece del lago Link lo hiciste Bravo Ruto me da las gracias Ya veo Tenemos que volver la paz A Hyrule Por su bienestar Mira eso Link Juntos tú y la princesa Ruto Destruyeron Al malvado monstruo Una vez más El lago es llenado Con agua pura Como lo estaba antes Greta Thunberg Estará contenta Bravo Va a hacer el clásico El clásiquito Bueno esta vez no lo ha hecho No lo ha hecho con bomba de humo Not bad Dios que diferencia Pasaba algo si le disparabas Con una flecha al Al cielo Pero hacía falta Flechas especiales O con esta servía Yo creo que te estás confundiendo ¿Sí? Ah con flechas de fuego Ah el altar Vale pensaba que te estabas confundiendo Que teníamos efecto Manuela Del GTA Cuando disparabas ahí A la luna Y se hacía grande Leilow 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 Bru Ah desde el altar Este vale 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 Entiendo 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 A ver Con eso te daban las flechas de fuego Con eso te daban las flechas de fuego Vale 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 Animal de grado Vale, es aquí Oh Oh shit, ahí están Ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Solo me he quedado una flecha, en serio Hostia, menos mal Menos mal, estoy a cero Nada, leyenda del gaming, chicos Cosas que hago Muy bien Yo creo que ya son las tres Me voy a ir ya, porque si no, después voy a dormir fatal Eh, chat Mañana seguramente no habrá, vale Pero el martes Sí que sí A ver, me quedan ya Tres, ah no, dos Coño, no lo pasamos ya Estos dos y a por A por el imbécil de Ganondorf De Ganondorf Yo creo que el próximo día no lo pasamos, eh Y mira Estoy a punto de tener 30 esculturas ya, eh Not fucking bad Yo creo que Me lo consigo pasar, no sé Yo creo que Me quedarán Dos horitas Y media Tres A lo mejor Yo creo que sí Tres 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 Tres